¿Y me podría decir en qué año fue más o menos que usted compró esta casa? En el 89. Ah, en el 89, sí. ¿Era igual como ahora o era un poco diferente? No, la casa de vecino, no sé si se sabe que es como casa de vecino, un apartamento, un apartamento, un apartamento. Sí. Y cada uno tiene su casa sin depender. Sí, hola, buenos días. Ahora. Hola, buenos días. Hasta ahora. Entonces yo empecé a dar un giro, según mi gusto, porque tengo mal gusto. La dar un tejido. Y al comienzo vivía con la familia sola, ¿no? No, no, no. Ah, siempre había huéspedes. Yo ya, el mismo año, decidió mi mujer ir a Jordania, los niños para educarlos en Jordania. Sí. Entonces ya empezamos a pensar en convertirlo en un vecino de costa. Claro, claro. Nosotros tenemos nuestro apartamento para adentro, cuando venía en el verano. Sí. Y ya está, nada más eso. Sí, sí. Algo más. Seguida a la periodista. No, no, nada más eso. Si, 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 si. Si, 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 si.